No estamos de regreso. Vamos a cambiar de tema de momento. Vamos a platicar con el abogado y activista en temas de transparencia y de buen gobierno, Roberto Saucedo Pimentel. Porque ayer Roberto Saucedo decidió presentar una queja formal ante la Secretaría de la Transparencia al conocer este dato revelado por Zona Franca de que en el Forum Cultural, a través de su director, Arturo Joel Padilla, se había contratado como asesor después del despido de Alonso Escalante al especialista en asuntos musicales, Gerardo Kleinburg, para ser un coordinador externo de una ópera que estaba prácticamente terminada, pagándosele la nada despreciable cantidad de 250 mil pesos más los impuestos, que daba casi 300 mil pesos, además de viáticos por otros alrededor de 30 mil pesos. Está en la línea telefónica Roberto Saucedo para que nos comente sus motivaciones, cómo está viendo esta situación, por qué cree que podría ser motivo de una conducta punible lo que hizo Arturo Joel Padilla, Córdoba. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Pues escuchamos a principios de año muchas promesas de austeridad. No sé si a ti ya se te hayan olvidado. Parece que a los que las hicieron sí se les olvidaron. Había una gran inquietud por la situación económica del país y se manejó que el gobierno iba a ser más austero, pero luego vemos conductas como esta, Roberto. ¿Cómo te lo explicas? Mira, yo creo que lo que... ¿Por qué denuncié? Bueno, al ver la investigación, que está bastante detallada, y los antecedentes del caso, esto ya tiene más de dos meses en los medios, pues se aprecia una total displicencia por parte del director general. Yo no sé si ha avalado o no por el consejo, porque pareciera que el consejo, de hecho ni se reúnen. El consejo directivo del Foro Cultural, del cual forman parte algunos ciudadanos y algunos funcionarios que nunca se aparecen. Exacto. Entonces pareciera que en realidad, pues si no se reúnen, no es posible que estén tomando decisiones. Entonces, estas decisiones, todo indica que se delegaron en el director, en Arturo Juel Padilla. Entonces, mire, ¿cómo nació la intención de denunciarlo? He tenido algunos clientes que han sido servidores públicos, o son servidores públicos, sobre todo de municipios, Fernando. Sí. Y han tenido que afrontar demandas por parte de la Auditoría Superior del Estado, antes el órgano superior de fiscalización. ¿Por qué razón? Por un mal manejo en el despido de gente. Sí. Cuando hay laudos que se pierden, hay laudos que son las sentencias en materia laboral, y vienen adversas para los municipios, y luego se detecta, por ejemplo, la condena al pago de salarios caídos, etcétera. Todo este pasivo laboral, que finalmente lo tiene que pagar el municipio, se debe a una mala decisión de quien tomó la responsabilidad del despido, y luego la atención de la demanda. Entonces, el órgano, y ahora la Auditoría Superior, son muy quisquillosos. Si tú generas un daño al erario, por una mala decisión, por una mala administración, tú eres el responsable de pagar esos daños. Bueno, aquí estamos hablando todavía de la mitad del daño, porque la otra mitad va a ser pagar la indemnización de lo que probablemente será un juicio también ante las juntas de conciliación y arbitraje por parte de Escalante. Pero este es el asesor que se contrató, además, para suplir un lapso de trabajo muy corto, tres o cuatro semanas, que era la presentación de un evento en particular. ¿Tú crees que justifica el hecho, por ejemplo, de tener que contratar a un especialista, pagar cualquier precio? ¿No hay protocolos, no hay normas, no hay algún tipo de normatividad que establezca cuáles son los límites, qué puede hacer un director y qué no puede hacer? Tenemos leyes de contratación tanto en la nueva república como en servicios, y están muy regulados el tema de las contrataciones. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un coordinador o un supervisor. Tiene que haber reglas, una invitación restringida, una licitación nacional o una adjudicación directa. La adjudicación directa es la excepción, Arnaldo. ¿Y en qué caso se justifica? Solo cuando hay una extrema necesidad. Aquí es probable que el director del Fórum Cultural alegue que se vio en la extrema necesidad de contratar a alguien experto para poder sacar adelante el evento de la ópera Carmen. El punto, quizá ahí sí tenga una justificación de que había una emergencia porque se quedó de repente sin una cabeza. Pero el punto es que la emergencia la provocó él mismo. No estamos hablando de una emergencia externa, sino que él mismo provocó las condiciones para quedarse sin una dirección. Y es obvio que necesitaba que alguien continuara con el trabajo, pero ahí la mala decisión en dos momentos por parte de Joel, desde mi punto de vista, es primero, si ya tienes eventos comprometidos y que son de gran importancia, como es esta ópera, y tienes un titular que es el responsable directo y quien maneja todo, toda la coordinación. ¿Cómo se te ocurre despedirlo a unos pocos días de que comience? Bueno, existe el antecedente de que en un primer comunicado se dijo que Alonso Escalante se iba en septiembre, que iba a entregar sus compromisos. Y después una semana más, varios exabruptos de promedio, como una entrevista en el periódico AM y la publicación de Desplegado, el despido es inmediato, con efectos inmediatos. Entregado además con un notario público el oficio de despido. Eso te da una idea de que la decisión se tomó con el estómago. No fue una decisión bien planeada, bien pensada. ¿Tiene derecho un administrador público que maneja fondos que son del dominio público, de propiedad, digamos, del Estado, y que responden a los intereses de todos, a ser caprichoso, a ser lo que se le pegue la gana? La ley de responsabilidad obliga a dar un adecuado manejo. Y por eso yo creo que sí hay elementos para una posible sanción contra Joel, porque no sabemos cuánto es el daño que lo va a ocasionar por el pasivo laboral del despido de Alonso. Y lo que sí es ya un daño desde el punto de vista es el pago de estos 250 mil más impuestos para el señor Kleinberg. Entonces tenemos ya dos montos y están todos originados por la decisión, se ve arbitraria, se ve irreflexiva por parte de alguien que está al frente de todo lo que es el sistema cultural del Estado de Guanajuato, el sistema del Foro Cultural de Guanajuato. Entonces no podemos dejar que damos brazos a los ciudadanos, que tenemos que señalarlo. Y yo espero que ahora sí la Secretaría de Transparencia, que tiene ya un papel protagónico en el nuevo sistema anticorrupción, pues ahora sí, por fin, ya al final del sexenio, por fin haga algo. A ver, ¿y tienes confianza en que Isabel Tinoco, con las nuevas facultades que tiene, cambie un poco su actitud personal? Porque se ha visto ella muy apagada, muy limitada, como que obedeciendo consignas del gobernador del Estado. Mira, de buena fuente, obviamente, pues no puedo exponer a quien me lo han dicho, gente cercana a la Secretaría. Ella ve la vocación de un contralor como el cuidar las espaldas, precisamente, del gobernador. Es decir, jamás vamos a ver, por lo menos en esta administración, alguna decisión de la Secretaría de la Transparencia que indirectamente pueda afectar a Miguel Márquez. Ese es el problema de los órganos de control cuando están sometidos, en este caso, los titulares. Es muy difícil que, aun cuando haya un daño, si esta queja da lugar a un procedimiento disciplinario y da lugar después a que el gobernador quede mal parado, seguramente no vamos a ver sanciones. Roberto, bueno, cambio un poco de tema, nomás te pregunto, ¿cuál sería la ruta crítica de esta queja que tú has presentado? ¿Cuánto tiempo tienen para responderte? ¿Te estarán notificando cuáles son los pasos que ellos van a dar como parte interesada por haberlo presentado? ¿Puede ser fortalecida? Que si alguien más siente que también esta es una cosa que debe ser investigada, ¿puede sumarse a ella? Platícanos un poco de ese tema técnico. Sí, el procedimiento. Se presenta la queja o denuncia, yo la mandé incluso ya firmada para que no haya obstáculos. Me tienen que responder por parte de la Secretaría, y eso lo estoy esperando cuando mucho, dos o tres días, o sea, de aquí a lunes a máximo, para que me digan primero si la admiten o no. Si no la admiten, que me digan por qué. Generalmente les falta alguna información para poderla admitir, bueno, se las conseguiré, se las proporciona. Después de eso, lo que sigue es iniciar la investigación. La investigación es previa al procedimiento disciplinario. En esta investigación se tienen que llegar de los elementos. Yo lo que estoy pidiendo es tráete a la investigación el procedimiento de despido de Alonso y tráete los... En la entrega a recepción, Alonso debió haber dejado toda la lista de los pendientes, debió haber un plan de contingencia, que yo creo que no lo hubo, y tercero, perdón, cuarto elemento, tráete el contrato del señor Clemberg y la justificación para hacerlo. A partir de ahí, hay que llamar a declarar. Esencialmente, ¿quién hay que declarar? Es a Joel Padilla. Él es el... ¿Su administrador o administradora en el foro no tendría que declarar? ¿Solamente él como responsable? ¿Es responsable por qué razón? El contrato está firmado por él. El administrador, pues, es un mero ejecutor, Arnol. Se le podría llamar, pero nada más para afianzar el dato de que él recibió una orden. Nada más. Parece evidente, digo, a reserva, pues, de que la investigación lo diga, así lo arroje, que no hubo una invitación restringida, que fue una asignación directa. Así es. Todo indica que sigue por los tiempos. Y aparte, pues, no vimos por ningún lado publicado que se estuviera convocando a expertos en el tema para poder ser contratados. Entonces, bueno, toda esta serie de toma de decisiones equivocadas se traducen en un daño al erario público y por lo menos que se debe de hacer es investigarlo y si hay elementos hay que sancionar a Joel. No se puede estar al frente de un instituto, bueno, en este caso, de un sistema de cultura como es el Foro Cultural con este tipo de perfiles. Es un perfil en donde se ve la irreflexión al momento de tomar decisiones sin sopesar que las consecuencias pueden ser graves. Y aquí parece ser que así se actúa. Que se está manejando dinero público, ¿no? Sí. Roberto, bueno, el sistema anticorrupción ya está vigente. Estalló también el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico con un funcionario que pedía moches por otorgar apoyos a pequeños y medianos industriales. ¿Cómo estás viendo las cosas? Me llama la atención particularmente, pues, ¿qué tipo de mensajes se van a mandar para que este sistema nos dé alguna esperanza de que hay una decisión seria de combatir la corrupción en el sector público? Desde el punto de vista jurídico, el tema del director de la cadena productiva Cuero Calzado Proveduría, que es el puesto que tenía este hombre. Varios medios han mencionado que pareciera un fraude. Fíjate que yo tengo mis dudas, Arnoldo, no es fraude, no es fraude. El fraude requiere que alguien te engañe. Aquí los empresarios desgraciadamente sabían que los programas sociales del Instituto de, en este caso nacional de los emprendedores, que es de donde se iban a bajar los recursos, los empresarios sabían que ese tipo de recursos se bajan sin necesidad de dar nada a cambio. Entonces, ellos voluntariamente accedieron en un juego de riesgos a entregar anticipadamente un moche. ¿Se prestaron a una fórmula corrupta, perversa? Sí, y mire, te comento, hace algunos años la Corte resolvió un caso en donde estaban procesando a una persona en Veracruz porque estaba vendiendo plazas de maestro de primaria y lo procesaron por fraude en Veracruz. Pero cuando llegó el asunto hasta la Suprema Corte decidió determinar que no haya fraude y por una razón, dice, no hay fraude porque el objeto de la contratación que es la compra de una plaza no está en el comercio. Entonces, para que pueda haber fraude es que yo te engañe haciendo usted creer algo que existe. Aquí bien sabe todo, todos los mexicanos sabemos que las plazas se concursan. Entonces, aquí es algo muy similar. Los empresarios sabían que lo que estaba pidiendo este hombre era ilegal, era indebido. Si ellos accedieron a entregárselo, difícilmente creo yo que fueron engañados. ¿Qué es lo que pasó? Les ganó también a ellos un poquito el tema de la avaricia. ¿Y qué responsabilidad tendría el Estado para mandar una señal de que no va a permitir que esto siga pasando? Porque los empresarios están ahí, están expuestos, si se va contra ellos la Procuraduría como ha anunciado, pues van a recibir un doble o triple daño. Pero el funcionario está prófugo y se llevó la lana. El fraude no se da, pero sí se puede dar por ejemplo el cohecho, se puede dar un delito de servidores públicos. Esa sería la posibilidad jurídica. El fraude yo sí lo veo complicado. Muy bien. Y el tema en el ámbito de la responsabilidad administrativa, pues sí lo pueden inhabilitar, darle una inhabilitación fuerte que es el mensaje que se puede mandar de inicio para poder acreditar. ¿No llevarlo a un tema penal? En el ámbito penal sería un cohecho, es delito. Sí, el pedir algo a cambio de... Eso sería. ¿El nuevo marco legal anticorrupción no permite ser más severo? Por el tipo de hechos como están planteados en las notas periodísticas, Arnoldo, si te fijas, él no pidió el dinero en su función de director. Es algo que es bien importante. Pareciera que lo pidió como una especie de gestor, porque él mismo, en las notas, yo lo he leído, él mismo refiere que estaba en comunicación con personas adentro del instituto. Ellos son, de alguna manera, los socios. Entonces, él actuó como una especie de gestor. Es decir, si hubiese pedido dinero para dar algún beneficio dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro de algún programa de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, entonces sí estaríamos hablando de un delito ya más específico, local. Pero pareciera que aprovechó el puesto para generar confianza, pero en sí no ofreció ningún servicio del Estado, si tú observas. Obreció servicios que da la Federación. Después de 11 años o más de estar ahí. Roberto, correcto, estamos atentos a lo que pase también con el tema del Fórum Cultural y en contacto contigo. Muchísimas gracias. Aquí estoy a la orden. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.